en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Bienvenidos al Desafío de la Vida Programa cultural que tiene por fin la evolución del ser humano independientemente de la edad, sexo y circunstancia Conducido por Alejandra Mónaco Panacea Atención de adultos mayores en instituciones a domicilio Responsabilidad y seriedad profesional Todos los días del año, las 24 horas 11-5404-4346 Peluquería Valentina Unisex, cuidado de cabello Cambio de look Pedicuría, manicuría clásica y con esmaltado semipermanente Permanente y colocación de pestañas Un ambiente agradable y tranquilo donde el trato es personalizado Solicitar turno al 11-3401-6999 Diamonte 2209 Capital Atendido por su dueña Nati Odontólogo Carlos Fernández Odontología General Odontología Conservadora y Preventiva Consultas y turnos 11-56-61-97-95 Genoveva Restaurante y eventos Para salir del estrés de capital en Carlos Ken Menú a tenedor libre, tabla de fiambres Empanada frita, asado, vacío y lechón al asador Chorizo, morcilla, chinchulín, pechito y bondiola de cerdo Ensaladas, papas fritas, pastas caseras y postres Emilio Mitre 493, Carlos Ken 11-69-93-96-61 Terafizú ¿Estás estresada o estresado? ¿Te sentís agotada o agotado? ¿Hacés cualquier movimiento y todo te cruje o duele? El estrés, la desarmonía en el cuerpo humano y el estilo de vida urbano tóxico hacen pisado nuestro día Tranquilo, en Terafizú tenemos la solución para promover tu bienestar Masaje descontracturante Antiestrés Reductores Alineación de chakras Reflexología Terapia del dolor Todo para verte y sobre todo, sentirte bien Solicitar turno al WhatsApp 11-3207-0013 Doctora Alejandra Mónaco Terapia floral Elixires de gemas Radiestesia Meditaciones Cuencos Registros akashicos Aromaterapia Reiki Master Solicitar turno al 15-32-60-3288 Relogería Lufsan Service de relojes Relojes empresarios Billutería Plata Regalería Rodríguez Peña 718 Capital Federal 4-816-4127 Hola, 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 queridos amigos ¿Cómo están? Feliz de estar nuevamente con ustedes haciendo mi programa número 25 Bueno, hoy vamos a tratar un tema importante que es el perdón Pero antes que nada voy a compartir con ustedes una injusticia que quiero declarar al aire Tal cual se lo he dicho a las autoridades del supermercado Coto El día 20 de este mes, el sábado, he comprado un televisor Smart LCD en la sucursal Coto Abasto Como hago de costumbre con todos los electrodomésticos que compro en mi casa, al igual que las compras que hago de supermercado Con la salvedad que cuando llegué a casa y fui a sacar el televisor de la caja, el televisor está roto Vuelvo en menos de una hora a hacer el reclamo Me toman el reclamo, el vendedor acusa que el televisor estaba entero y que lo habré roto yo Entonces le pregunto cómo, si no se ha caído al piso Y la respuesta es que lo habré apretado Y cómo sé yo que lo apreté yo cuando lo saqué y no lo apretó el señor cuando lo colocó Bueno, esto me llevó a un reclamo exhaustivo que tomaron la denuncia ahí Lo tomó también el Fonocoto, me dijeron que iban a llamar el día lunes El día lunes a la mañana no me llamó nadie Entonces yo con mi número de reclamo, obviamente tengo la factura todo Volví a llamar, me dijeron que me iban a llamar el lunes a la tarde El lunes a la tarde vuelvo a llamar Me dicen que tardan 48 horas hábiles Que me iban a llamar durante el día de hoy miércoles Por supuesto que no me llamó nadie y volví a llamar yo Y me dicen que corre por mi cuenta O sea que ellos no piensan reconocerme absolutamente nada Me siento avasallada Saben que a mí la injusticia no me gusta, no la tolero No voy a perder el equilibrio por eso Pero voy a ir hasta las últimas consecuencias A reclamar lo que me corresponde Así que habiéndole dicho que si no se comunicaban conmigo Antes de las 5 de la tarde Los estoy denunciando públicamente Y esto ya lo dejo en mano de mis abogados Bueno, sepan disculpar Pero creo que es algo que teníamos que compartir Y además he entrado en las redes Y hay otros reclamos similares al mío Bueno, vamos a seguir con el programa El tema de hoy es el perdón Bueno, y también por supuesto quiero agradecer Como siempre a nuestro operador Gerardo Que es un amor que si no fuera por él Este programa no saldría Así que gracias Gerardo Por estar ahí del otro lado ¿Por qué elegí el tema del perdón? El tema del perdón No es lo que lo elegí yo aleatoriamente Sino que es un tema Que me lo consultan siempre en el consultorio Y ustedes dirán ¿Qué es el perdón? ¿Qué tiene que ver con el desafío de la vida? Uno de los grandes desafíos de la vida Es aprender a perdonar Pero no desde un punto de vista de la religión Sino desde un punto de vista mucho más egoísta Que es ¿Por qué tengo que perdonar para el bien de mi salud? ¿Es verdad que si yo no perdono Estoy cerrando, haciendo nudos De los cuales yo no me puedo despegar? Entonces, a partir de eso Que es un tema que se trata constantemente Con los consultantes Cuando trabajamos en equipo Con profesionales de la salud En psicología A partir de la década del 70 Y se implementó abiertamente En la década del 90 El tema del perdón ¿Cómo influye el perdón En la psiquis del ser humano? En la energía del ser humano En el equilibrio de la persona Y del medio que lo rodea Por eso creo que es un tema sumamente importante Y que vamos a tratar de tratarlo Lo más profundo posible El perdón no quiere decir Hacer borrón y cuenta nueva Primero, cuando nosotros Tenemos que perdonar a alguien por algo En realidad, lo primero es Que estamos molestos Por una determinada situación Esa situación nos molesta Porque lo que hizo fue lastimar nuestro ego Nos hirió en nuestro ego Cuando nosotros, como decimos siempre Nos desprendemos del ego Soltamos el ego Ya hay cosas que no nos lastiman de esa manera Entonces vamos a definir primero Qué es el perdón Porque a veces cuando uno habla del perdón La gente piensa en Sin ir para ninguna filosofía Bueno, qué es, tengo que dejar Ponerle otra mejilla Y que me den Y de vuelta No El tema es así Perdonar Es dejar atrás el rencor Y no buscar venganza No significa olvidar Ni encontrar excusas Para el daño que nos hicieron Ni reconciliarse con la persona Que nos causó el daño Ese es el gran desafío ¿Cuál es la primera reacción Que tenemos como seres humanos? Bueno, la primera reacción Es si vos me ofendiste Si vos me lastimaste Yo me enojo Y te la voy a querer devolver El típico ojo por ojo Diente por diente Entonces Esa es la primera reacción Pero después Lo que no podemos quedarnos Es aferrados A esa situación Que nos desequilibra Que nos genera Mucho rencor Mucha ira En realidad Lo que estamos haciendo Es generando Ese malestar Constantemente Alrededor Nuestro ¿Cuál es el tema? Si no aprendemos A perdonar Quizás Seamos nosotros Los que Paguemos El precio más alto ¿Por qué? Porque la otra persona Bueno Nos ofendió Nos lastimó Pero a nosotros No poder soltar Al desequilibrarnos Energéticamente Terminamos teniendo Problemas A nivel orgánico Siempre decimos Que el estado de salud Es un equilibrio Entre lo que es Cuerpo Mente Y espíritu Y el cuerpo Es el último Que nos está manifestando O sea Cuando nosotros Tenemos una determinada Patología Un determinado problema El cuerpo Es ese último Eslabón El último Eslabón Que está hablando Que está diciendo Me desequilibré Me lastimé Vos seguiste Seguiste Hasta que yo Me lastimé Entonces El tema es ese ¿Por qué tenemos Que aprender a perdonar? Que eso no quiere decir Que tengamos que olvidar Ahora vamos a ver Cuál es la diferencia Fundamental Al aceptar el perdón También podemos adoptar Paz Gratitud Y alegría ¿No? Yo primero que nada Quería leerles Una frase De Mahatma Gandhi Que dice A veces confundimos Con que perdonar Es una actitud De débil Y perdonar Según Mahatma Gandhi Dice El débil No puede perdonar El perdón Es un atributo De los fuertes O sea Hay que ser muy fuerte Para saber perdonar Pero ahora vamos a ver Cuáles son los pasos De ese perdón Y según la madre Teresa De Calcuta El perdón Es una decisión No un sentimiento Decido perdonarte No es A mí me nace Decido perdonarte Y para eso Voy a trabajar Porque cuando perdonamos No sentimos la ofensa No sentimos más Ese rencor Perdonar Perdonar Perdonamos Y dejamos Atrás Todo lo pasado Y tendremos paz En el alma Nosotros Y también le estaremos Dando paz A la persona Que nos ofendió Ahora vamos a ver El tema Del ofensor ¿No? Perdonar Para tener bienestar Bienestar físico Bienestar emocional Y bienestar espiritual ¿Por qué? Porque si nos quedamos Enganchados En esa situación De dolor Que nos desequilibró Que nos hizo Que nos ofendió Primero Vamos a estar Con un estado Emocional alterado Se nos altera El sueño Se nos altera El ritmo cardíaco Se nos altera La presión arterial A nivel físico Como yo les digo La presión arterial Podemos tener Taquicardia Alteraciones de sueño A nivel espiritual Cada vez Nos empezamos A deprimir más Por eso es importante El aprender a perdonar Cuando tengo un paciente Que aparece Un consultante Que aparece Con un problema físico Y uno se remonta A qué es lo que fue pasando Antes de que aparecieran Esos síntomas Seguramente Hay algún detonante Algo que no pudo perdonar Que no pudo manifestar Que se lo tragó Y que como decimos siempre El cuerpo habla Y de alguna manera Nos va a hacer saber Bueno Mira Acá Hasta acá llegué Me sonaste Hasta acá llegué Tenés que cambiar Y de ahí tiene una explicación Porque la gente Hoy tiene una patología Se cura Y vuelve a recaer ¿Por qué? Porque no solucionó El problema de base El perdón puede llevar A tener sentimientos A tener sentimientos de comprensión Empatía Y compasión Por la persona Que nos hirió Eso no quiere decir Que tengamos que volver A ser amigos De esa persona Sí Que no nos genere más Esa ira Ese enojo Ese enojo tan violento Es común Es común que en un primer momento Suceda Sí Pero somos seres inteligentes Que tenemos que aprender A manejar los sentimientos No a olvidar Pero sí a tomar Determinadas actitudes Como para solucionar el problema ¿Qué beneficios Nos trae El perdón Relaciones más sanas Mejor salud mental Menos ansiedad Estrés y hostilidad Presión arterial más baja Menos síntomas de depresión Un sistema inmunitario más fuerte ¿Por qué? Porque cuando nosotros Estamos abrumados Se nos altera El equilibrio energético Y el sistema inmunitario Se debilita Entonces Por eso yo les digo Si no aprendemos a perdonar Que es un tema que yo Lo doy en el seminario El perdón El aprender a perdonar Tarde o temprano Nos vamos a terminar enfermando Entonces ¿Quién se estaría beneficiando? Seríamos doblemente perjudicados Primero Estamos perjudicados Por la ofensa Y después estamos perjudicados Por el tema De que nos enfermamos físicamente Mejor salud cardíaca Y mejor autoestima ¿Cuál es el problema? Yo cuando empecé a hablarles Les decía Bueno Lo que se lastimó Fue nuestro ego Está bien Pero después Te empezás a plantear ¿Qué tonto? ¿Por qué hice tal cosa? ¿Por qué permití que esa persona avance hasta ese punto? ¿Qué es lo que yo fallé? ¿Qué es lo que yo tengo que ir ajustando? Entonces Nos sirve también Para ver Esa persona llegó hasta determinado lugar Pero también Yo la dejé avanzar hasta ese lugar ¿Qué tengo que aprender Para que no me vuelva a ocurrir? Siempre decimos que todos son maestros de la vida ¿No? Los buenos y los malos Las buenas situaciones y las malas situaciones Son nuestros maestros Entonces ¿Qué es lo que yo tengo que aprender De esta situación? ¿Por qué llegué a este extremo? ¿En qué salí perjudicado? Muchas veces Tenés pacientes que te cuentan historias Que salen perjudicados emocionalmente Económicamente Estafas afectivas Bueno Distintas Bueno ¿Pero por qué llegaste a ese punto? El otro actuó de esa manera Bueno ¿Pero por qué llegaste a ese punto? El rencor nos trae enojo A cada relación O a una nueva experiencia Entonces Al quedarnos agarrados en el tema del enojo Me estoy prohibiendo No me estoy permitiendo vivir el ahora El aquí y el ahora Me quedé aferrado A una situación anterior Que no me beneficia en absoluto También me impide poder disfrutar del presente Tener depresión o ansiedad Sentir la vida sin sentido ni propósito O sea ¿En qué nos estamos beneficiando Quedándonos en esa depresión? Perdemos la conectividad con otros Que es valiosa y nos enriquece Estamos conscientes que cuando estamos deprimidos Nos aislamos Nos aislamos La gente no quiere salir Entonces Y ese contacto físico con el resto de las personas Es necesaria para una vida de relación amena Entonces ahí vienen los beneficios De perdonar Y el problema de sentir rencor Había una consultante que me decía Pero Ale No es que nosotros por la ley del espejo Atraemos Lo mismo que emitimos Si yo no emití esa señal de estafa Equivocada A nuestro criterio equivocada Bueno Nosotros Es verdad que atraemos lo que emitimos Pero también es verdad Que a veces hay personas Que vibran en otra frecuencia Que se llaman Que se consideran oscuras Y esas personas Las atraes Porque Porque Esas personas Solamente se iluminan Con seres de luz Entonces Por eso No quiere decir Que por más que Nosotros emitimos señales Positivas A veces No nos encontremos Con alguien Que no tiene Esa imagen positiva Y quizás Por un tema De confianza De credulidad Pensamos siempre Que el otro Va a ser lo mismo Que haría yo Y ese es un gran error No siempre El otro va a ser lo mismo Que haría yo No Entonces No tengo que pensar Que va a actuar exactamente Igual que yo Tampoco es Estar desconfiando De todo el mundo Pero Ahí estaría explicando Un poquito Por qué Te dicen Bueno Pero entonces No se da la ley del espejo Sí Porque vos vas a traer A un 90 Un 95% De gente Que emita lo mismo Que emitís vos Puedes tener un 5 Un 10% Que sea distinto Sí Pero también te está enseñando Bueno Vos tenés que emitir luz Pero tenés que tomar Tus recaudos ¿No? Siempre se compara El tema De La ira Y el perdón Con que La mordedura De una serpiente Cuando Este es un cuento Que a mí me gusta mucho Que lo ejemplifica Muy bien Cuando Te muerde Una serpiente Te muerde Por más que la mordedura Sea grande Te suelta Y vos te vas a apartar Por supuesto Y te vas a curar Esa herida Y esa herida Se va a ir cicatrizando Si Esa es Es una serpiente Como Si es una serpiente Venenosa La serpiente Te va A morder Te va a inocular El veneno Y después Te va A soltar Dentro de esa herida Quedó El veneno Entonces Esa herida Cuesta mucho Cerrarla Y cada vez que se abra Va a salir Ese veneno Eso es El no poder Perdonar ¿Qué quiere decir? Si yo Logro Perdonar Una situación Que a mí me afectó Que me lastimó Ese veneno No va a estar En esa herida Entonces Aunque algún Recuerdo Me haga evocar Ese enojo Esa situación Que no me gustó Que fue un golpe Bajo para mí Esa herida Se va a abrir Y se va a volver A cerrar Pero el problema Que hay Es En la Mordedura De la serpiente Venenosa ¿Por qué? Porque esa herida Cada vez que Venga a mi Cabeza Como puede venir Cualquier otra herida Pero que yo Perdoné Adentro de esa herida Yo tengo el veneno Entonces va a salir Ese veneno Y vuelve a salir Esa ira Y esa ira Es la que yo Les quiero explicar Ese rencor Es el que hace Que nos desequilibremos Entonces El desafío De la vida Es Como dijimos Al principio También aprender A perdonar ¿No? Donde nos tenemos Que parar Para aprender A perdonar Hay un tema Que es fundamental El perdón Es comprometerse En un proceso De cambio personalizado Cuando somos Muy jóvenes Consideramos Que perdonar Es un No me voy a rebajar A perdonar Después de que me hizo Semejante Semejante Macana Semejante Golpe bajo Y nos quedamos Si no te hablo Más Y en esta época De fin de año Que las familias No se hablan Quedan aisladas Y se ven en una fiesta Pelean Y después Hasta el año que viene Primero se alegran Y después Cuando viene el brindis Terminan enojados El tema es Realmente Porque Una cosa Es una discusión Y otra cosa Es que quedemos Con esa ira Y con ese resentimiento Muchas veces Se puede llegar A encontrar Compasión Y comprensión Por el que nos hirió Eso no quiere decir Que nos olvidemos Y que atenuemos La causa Ni que no No pague Por lo que corresponde Que no trate De subsanar Lo que nos Lo que nos hizo Lo que nos ofendió Lo que nos desequilibró Pero También Después de ese Primer enojo De esa ira Habría que Tendríamos Uno de los ejercicios Que hacemos Es Ponerme en el lugar Del otro Tratar de ver La realidad Del otro Y De a poco Ver Qué hubiera hecho Yo Si hubiera estado En esa misma realidad De esa persona ¿No? Quizás Ante determinada circunstancia Hubiéramos tenido Un proceder O podríamos Habernos equivocado Lastimando a otro ¿No? Entonces Ese es Uno de los puntos De partida Yo En ese mismo lugar En esas mismas condiciones En esa misma educación Quizás hubiera tenido Un proceder Que no es El que tendría yo A mi manera De esta forma En esta vida En este cuerpo En este momento Entonces Lo primero Es practicar la empatía Con la persona Que nos ofendió Para así poder Para poder Tratar de entender No quiere decir Que lo compartamos Pero sí que Entendamos Qué es lo que Pudo llevar A esa persona A llevarnos A tal nivel De decepción O a equivocarse De esa manera O a abusar De la confianza Que nosotros Le dimos Y también Va a depender Del grado De empatía Del tipo De relación Que tengamos Qué importante Esa persona Para nosotros Como para Si después Podemos Reconstituir O no La relación Con esa persona También Hay que reflexionar Sobre los momentos En que herimos A otros Y nos perdonan Porque Ninguno de nosotros No se equivocó nunca Entonces También es ver eso Bueno Estoy re enojada Porque me pasó Tal cosa Pero yo no Me equivoqué nunca No necesité nunca Que alguien me perdone Yo soy perfecto Ninguno de nosotros Es perfecto Entonces No lo vamos a hacer En función del bien Del que tengo enfrente Si no Lo estoy encarando Exactamente al revés En función del bien En función de mi persona Cómo tengo que hacer Para salir De un impacto Que me alteró Totalmente El equilibrio energético Y Hay un Un último paso Que es Bueno Pasado un tiempo Prudencial Como si fueran Los duelos Si yo no lo puedo Resolver sola A mi manera Con el razonamiento Bueno Entonces Si tengo que Acudir A Un profesional Que me ayude Puede ser Terapia Tanto La clásica Terapia psicológica Terapia floral Puede ser El que Tiene Profesor Una fe Una asistencia A nivel religioso Bueno Tiene que pedir ayuda Como para poder Subsanar eso Porque Es lamentable Pero muchas veces Tengo consultantes Que vienen Con un problema Que parece Que hubiera pasado Ayer Y pasó Hace 15 años Una vuelta Tenía una señora Que Se había divorciado Del esposo Se había separado Del esposo Y lo que me decía Era bueno Pero lo que pasa Que me hizo tal cosa Y tal cosa Y tal otra Y mejoró la vida Y cuando le pregunté ¿Cuánto tiempo Hace que vos Te separaste? Ahí han pasado Más de 10 años O sea Que esa señora Por más que Todo lo que le haya hecho El esposo Fuera así Habría que escuchar Las dos campanas Pero no pongamos En tela de juicio El relato De esa señora Esa señora Le dio más valor A esa A esa ofensa Que tuvo Que seguramente Sería importante Pero perdió De vivir 10 años De su vida Que esos 10 años De su vida Eran mucho más valiosos Que seguir aferrado A ese Desengaño amoroso Que había tenido A esa situación Crítica Entonces El tema es ese Es ¿Cuánto me quiero yo? Como para permitir Que realmente Yo me desequilibre De determinada manera Como para decir Bueno 10 años de mi vida No los viví Es más importante Ese hecho Que los 10 años Míos de mi vida Bueno Ese es el primer punto Donde nos tenemos que parar ¿Cómo tengo que pararme Yo frente a la vida Para poder superar Determinados problemas? Ahora siendo Las 5 y media De la tarde Vamos a un corte En Vicente López Seguimos trabajando Para estar cada día Más seguros Por eso Seguimos invirtiendo En tecnología Al servicio de la seguridad Sumando nuevas cámaras Renovando los chalecos De nuestras fuerzas Invirtiendo en cámaras portables Y en más puntos seguros Vivamos Vicente López Estamos llenos De historias verticales Girá tu celular En Catamarca Tenés algo distinto Para contar Girá Girá No te pierdas De nada Vení a contar Una historia distinta Querés descubrir Algo distinto Girá Y vení a Catamarca Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Panacea Atención de adultos mayores En instituciones A domicilio Responsabilidad Y seriedad profesional Todos los días del año Las 24 horas 11 5404 4346 Peluquería Valentina Unisex Cuidado de cabello Cambio de look Pedicuría Manicuría clásica Y con esmaltado Semipermanente Permanente y colocación De pestañas Un ambiente agradable Y tranquilo Donde el trato Es personalizado Solicitar turno Al 11 3401 6999 Diamonte 2209 Capital Atendido por su dueña Nati Odontólogo Carlos Fernández Odontología general Odontología conservadora Y preventiva Consultas y turnos 11 56 61 97 95 Genoveva Restaurante Y eventos Para salir del estrés De capital En Carlos Ken Menú a tenedor libre Tabla de fiambres Empanada frita Asado Vacío Y lechón al asador Chorizo Morcilla Chinchulín Pechito Y bondiola de cerdo Ensaladas Papas fritas Pastas caseras Y postres Emilio Mitre 493 Carlos Ken 11 69 93 96 61 Terafizú ¿Estás estresada O estresado? ¿Te sentís agotada O agotado? ¿Hacés cualquier movimiento Y todo te cruje O duele? El estrés La desarmonía En el cuerpo humano Y el estilo de vida Urbano tóxico Has empezado Nuestro día Tranquilo En Tirafizú Tenemos la solución Para promover tu bienestar Masaje descontracturante Antiestrés Reductores Alineación de chakras Reflexología Terapia del dolor Todo para verte Y sobre todo Sentirte bien Solicitar turno Al whatsapp 1132070013 Doctora Alejandra Mónaco Terapia floral Elixires de gemas Radiestesia Meditaciones Cuencos Registros akashicos Aromaterapia Reiki Master Solicitar turno Al 153260 3288 Relogería Lufsan Service de relojes Relojes empresarios Billutería Plata Regalería Rodríguez Peña 718 Capital Federal 4816 4127 Bueno y como siempre Quiero agradecer a todos los amigos Que me acompañan A Valentina Que me deja así Bonita Mi cabello hermoso A Lufsan Aluzan A nuestros amigos De Genoveva Que fueron Fue a comer El señor Sergio Valle Y nos mandó un agradecimiento Que lo pasó esplendidamente bien A Tira Fisú Que nos saca Me saca el estrés Con sus masajes A nuestro odontólogo Carlos Fernández Como siempre Que nos deja Una sonrisa hermosa Bueno Y iba a seguir Con una frase De Martin Luther King Que dice El perdón No es un acto ocasional Es una actitud constante Otra de Facundo Cabral Que dice Si aprendes a perdonar A los demás Y a uno mismo Dejarás de ser cómplice De lo que te atormenta Porque cuando no perdonamos Estamos siempre atormentados Psicológicamente atormentados Hasta el sueño Se nos altera Yo decía que este es un tema De todos los tiempos Porque Siempre yo Tengo claro que Por más que los tiempos Vayan cambiando Las necesidades De los seres humanos Son siempre las mismas Por más que las realidades Socioculturales Sean distintas La tecnología avance Pero las necesidades Como humanos Son exactamente iguales Entonces Hay una de Napoleón Bonaparte Que decía Los soberanos Deben perdonar las faltas Pero jamás Olvidarlas Entonces vemos Que vamos de un punto a otro Y todos En distintos tiempos De la historia Todos hablaron Sobre el tema del perdón O sea que es algo Que es difícil De poder realizar Yo decía Bueno Si no puedo resolver Esta situación sola Entonces tengo que aprender A pedir ayuda Es un acto de grandeza El aprender A pedir ayuda Sentir que tengo Una limitación El perdón Lo puedo Puede o no Venir de la mano De una reconciliación Según la relación Con la que teníamos Con esa persona No debemos No debemos perdonar Esto Tenemos que prestar Mucha atención No debemos perdonar Con la condición Que otra persona Cambie Sino Para traer Hay que Hay que perdonar Solamente para traer Paz a nuestra vida Yo no digo Bueno yo te voy a perdonar Pero si vos cambias Yo te perdono Ese hecho Y después tengo que Estar al resguardo De que la situación No vuelva a ocurrir No es Te perdono Con tal condición No no O te perdono O no te perdono Pero el tema del perdón Como dijimos Es para bien nuestro Entonces es para No generar la ira Sobre ese hecho Entonces no debemos perdonar En función de que el otro cambie El otro cambia o no cambia Según él quiera El tema está En si nosotros Lo seguimos aceptando O no dentro de nuestra vida Las condiciones Como yo las voy a aceptar En nuestra vida Perdonar es una forma De quitar el poder Que otra persona Tiene sobre nosotros El caso de esa señora Que yo les decía Bueno Como 10 años más tarde Seguía con el mismo enojo De 10 años antes Realmente Pobre mujer Aparte que Se había enfermado Había desperdiciado 10 años de su vida 10 años de ser feliz 10 años de poder Relacionarse con otras personas De encontrar otra gente Amigos Pareja Etcétera Etcétera Se perdió Disfrutar 10 años de su vida Entonces le dio Más poder Al ofensor Que el poder Que tuvo en ese momento Que lo ofendió Podemos ser Los que necesitamos Muchas veces El perdón Que ese es otro tema Yo me enojo Cuando me ofenden a mí Pero muchas veces Como también nos hizo Me hizo llegar Llegar un mensaje De todos ustedes Nadie quiso salir al aire Pero sí me llegaron Mensajes escritos Pancho De la calle Rodríguez Peña Me decía Alejandra Muchas veces Nosotros necesitamos Pedir perdón Y qué alivio Sentimos Cuando la otra persona Nos perdona Cuando Si nosotros Muchas veces Estamos del lado Del ofendido Pero a veces Estamos del lado Del ofensor Que puede ser Algo que hicimos En un momento De locura Cegados De ansiedad Una equivocación Algo que se hizo Involuntariamente También puede ser Pero cuando nos damos cuenta Que le hicimos daño A alguien Entonces ahí Lo que corresponde No es huir Si no es Decir perdón A mí me equivoqué En esto Hay que tomar Conciencia Del daño Que pudimos provocar En otro Que muchas veces Nosotros no somos conscientes Capaz que algo Que para uno Es una anemiedad Para otro Es un tema Sumamente importante Entonces muchas veces Podemos ser nosotros Los que tengamos Que pedir el perdón Como yo decía Cuando alguien Nos ofende Pensemos también Si nunca necesitamos Haber sido perdonados Hay que evaluar Y aceptar Con honestidad El daño Que causamos Y como Afectó a otros Eso que hicimos Evitar Juzgar Con Demencia Con severidad Al que tenemos Enfrente Cada uno Puede ser Más o menos Sensible Ante una situación Bueno No es para tanto No es para tanto No Si yo lo ofendí Bueno Me tengo que disculpar Eso es lo que corresponde Y muchas veces Como nos sentimos Mucho mejor Aliviar esa carga Cuando nos permitimos Pedir perdón Y que el otro Nos disculpe Si es de verdad Que estamos Arrepentimos Debemos pedir perdón Ante la persona Que hemos hecho El daño No podemos Forzar a nadie A que nos perdone Dale perdoname Dale perdoname Los otros Deben llegar A la etapa Del perdón Cuando estén listos O sea Así como Alguien está listo Para perdonar También Tiene que estar listo El que pide perdón ¿No? Y yo una vez Que reconozco mi falta Y pido perdón Les tengo que dar Total libertad Al otro Que me quiera perdonar O no Punto número uno Y punto número dos Esperar el tiempo Que nazca ese perdón Quizá no es en el momento En que yo lo estoy solicitando No podemos forzar A nadie Que nos perdone Los otros Deben llegar A la etapa Del perdón Cuando estén listos Comprometernos A tratar A otros Con empatía Con pasión Y respeto De ambas partes Tanto ya sea El ofendido Como el ofensor Ivana Me hacía llegar En su comentario Que difícil Que es Querernos Por eso decía Bueno El perdón Es algo que yo En el cortito Que subí el otro día Es algo que yo Le estoy regalando Al otro O me lo estoy regalando A mí Si lo vemos Desde el punto de vista Que yo les estoy explicando Ahora Es algo que yo Estoy regalando a mí Es algo que yo necesito Necesito para poder Seguir viviendo Plenamente En equilibrio Que es El leitmotiv De todos los que hacemos Medicina natural Estar en equilibrio Y estar en armonía Para poder vivir Dignamente En ese Tole tole En esas corridas No es lo que No es No es Lo que nosotros buscamos El tema es Aprender De todas las situaciones Ir aprendiendo François De la rock and fall Dice Se perdona En la medida Que se ama Siempre Como dice Bueno Todas las filosofías Tenemos que ver En el otro A nosotros mismos Entonces Perdonar realmente Es un acto de amor Y pedir perdón También Es decir Disculpame Me equivoqué Elsa Penset Nos dice Perdonar No es olvidar Es recordar Lo que nos ha herido Y dejarlo ir No es olvidar Me olvidé Bueno Eso ocurrió Lo perdono Porque No me lo borro De mi mente A veces yo La perdono Pero me la sigo acordando Me la sigo acordando Es una cosa Me la sigo acordando Y me genera ira Es otra Cuando nosotros Tenemos una persona Que está Alterada emocionalmente Angustiada Con ira Digamos que no es Todo un tema De que si me convenzo Que es así Hay objetos Con los que medimos Determinadas Parámetros Como es La parte de la presión arterial Se mide con un tensiómetro La frecuencia cardíaca Con un electro Que además Se hace un electro Y se ve alterando Las ondas De la frecuencia cardíaca Si yo Desde un punto de vista Energético Sobre un paciente Que tiene ira Rencor Coloco un péndulo Sobre el chakra Del corazón Está totalmente Alterado La forma en que gira El tiempo La frecuencia Con la que gira Hay chacras Hay chacras Que te puedes tener Cerrados Porque cuando vos Estás con ira No te permitís A veces Si Te permitís hablar Y decís Cosas más hirientes Que quizá Lo que te han hecho Lo que te han ofendido No medimos Bueno Entonces puede ser Que tengas O el chakra De la garganta Abierto Pero mal O el chakra De la garganta Cerrado Entonces tampoco Te permitís decir Abierto Pero mal Lastimas al que Tenés enfrente Y te lastimas A vos Entonces por amor Y respeto A vos Y al otro A vos y al otro Primero a vos Y después al otro Hay algún Un nivel Al que nos Debemos llegar Porque una vez Que se llega A determinado nivel Cuesta mucho salir Puede pasarnos Sí, puede pasarnos En un primer momento Pero no A medida que sigue Pasando el tiempo Que nos siga ocurriendo Y generando esa ira Y ver como me Desquito Y querer tomar justicia Por mano propia Y demás Les decía Que se altera La parte energética Se alteran Los chakras Los chakras Para los que no están Familiarizados con este tema Son los centros Donde entra y sale Energía En el cuerpo humano Y se altera Las capas áuricas Que es la parte energética Que continúa A partir del cuerpo físico Por eso Estamos hablando De ese equilibrio A nivel energético Que es tan importante ¿No? Que es tan importante Estar equilibrado Energéticamente Bueno, entonces Ivana me decía Qué difícil Que es perdonar a otro Qué difícil Que es querernos Y ahí va El tema De por qué El perdón Estaba relacionado Con el equilibrio Busco el equilibrio No me quiero dañar Y este es uno De los temas Más importantes ¿Por qué? Porque hay A veces errores En la comunicación En cómo nos encontramos Con cada uno En que nos juzgan Por determinada cosa Entonces me alejo No afronto la situación Y eso lleva a rencores Otro tema Que me hacía Me hacía el comentario Un señor Bueno, yo lo que pasa Que tuve Un desencanto Una vez Con una mujer Y por eso Yo no me volví A casar No volví A formar pareja Y por qué No se permitió Por qué quedó Estancado En eso Tanto pedir perdón Como pedir ayuda Son actos de grandeza El decir No puedo solo Necesito que me ayuden Es un acto de grandeza Es aprender A encontrar A reconocer Una limitación Y somos seres humanos Eso nos hace humanos El aprender A reconocer Una limitación Y el aprender A reconocer Un sentimiento Nos hace humanos El poder decirle A alguien Por ejemplo Tal cosa que vos me hiciste Me lastimó Porque Ese es otro punto Que a veces me lastimas Y yo no te lo digo Entonces Tal cosa que vos hiciste Me lastimó El otro puede decir Eh, no era para tanto O lo que sea O trata de decir No te quise decir Semejante barbaridad O no te lo quise decir De esa manera Ese es el primer punto El decir Mira Me hiciste daño con esto Quizás no fue intencional Quizás sí Quizás no fue intencional Pero me hiciste daño Y yo le tengo Que manifestar Que me siento mal Entonces El otro Se puede disculpar Y ahí Es donde Llegás A feliz término En una comunicación Y que no te quedaste Enganchado En ese proceso Y si vemos Que el otro No tiene la voluntad De cambio Bueno Tampoco tenemos Por qué volver A convivir Con esa persona Porque no te Digamos Después el tiempo Irá Si yo quiero Volver A tener relación Con esa persona Algún vínculo O no Y si tengo un vínculo Tendría que ver El punto Por qué llegó a tanto Por qué avanzó a tanto Que es en lo que yo me equivoqué Que O no me equivoqué Quizás se equivocó solamente el otro Pero generalmente Uno se trastocan Algunas distancias Que deberíamos mantener Y el otro avanza más De lo que De lo que debe Y también otro punto Que Que tengo Bueno Historias tengo un montón Para contar Pero También te dicen Siempre me pasa lo mismo ¿Cómo puede ser Que siempre me pase lo mismo? Me equivoco con esto Me vuelvo a equivocar después Me vuelvo a equivocar después Cambio de un trabajo Que me maltratan Paso a otro Paso a otro Tengo una pareja Que me maltrata Hombre o mujer El maltrato se da A nivel de ambos géneros Me maltrato La primera Me maltrato La segunda Me maltrato El tercero Entonces Si algo a vos Se te repite siempre Hay algo que vos No estás haciendo Que es El por qué Llega la gente A determinado punto Que te Te sentís mal Te maltrata Y por qué No sabes poner límites Y Tanto perdonar Como pedir perdón Como ver Hasta donde la otra persona Puede avanzar Realmente Es Saber Poner límites En nuestra vida Hay que aprender A poner límites Así como El que tiene hijos Le pone límites A sus hijos Porque es parte De educarlo También Tenemos que aprender A ponerle límite Al que tenemos enfrente Que se extralimita No agarrotazos No agarrotazos No con la violencia No con la violencia Porque sería Hacerlo exactamente En los mismos términos O tan mal Como la ofensa Que yo recibí Pero el aprender Poner límites Que no quiere decir eso Ser soberbios Ni creerme más Que el otro Sino el aprender A poner un límite A pedir Y a dar una orden Hasta acá llegaste Hasta acá Ahí termina Tu libertad Y empieza la mía Entonces Esto es el aprendizaje El desafío La vida El aprender A perdonar El aprender A poner límites A los que tenemos Enfrente El aprender A decir No Bueno Te perdono Pero no quiero Volver a tener Relación con vos O sí Porque después Muchas veces Cuando como decía Antes Cuando tenemos Una Para nosotros Esa persona Es importante Después de un Perdón sincero Y un arrepentimiento Del otro lado Quizás se vuelve A tener una relación Buena con esa persona No tenemos por qué Perder Cuántos vínculos Muchas veces Están muchos años Alterados Se cortaron los vínculos Y Después Se perdieron Muchos años De comunicación Eso ocurre Muchas veces En las familias Entre hermanos No se hablan Y después Veinte años O treinta años Más tarde En una mesa Se encuentran O qué sé yo Y vuelven a hablar Y se amigan Bueno En buena hora Pero cuántos años Se han perdido Cuántas cosas Han pasado Cuántas cosas Se han privado De vivir Por no poder Hablarlo Hay un cuento Que dice Que cuando alguien Te ofende Es como si Te clava un anzuelo Y si vos Haces lo mismo Vos le clavarías El mismo anzuelo A la otra persona Y quedarían Los dos Enganchados Así Constantemente Entonces Si uno Te clava un anzuelo Vos no necesitas Clavarle otro anzuelo Vos Podés soltarlo Porque a veces Te voy a hacer lo mismo Para que veas Cuánto te duele Te devuelvo La misma ofensa Y El tema ese es Me quedo enganchado En eso Y lo que decimos Me privo de vivir Y la vida Como les digo Siempre es corta Es tan maravillosa Es tan linda Que por qué Privarnos de vivirla Y de disfrutar Cada segundo De nuestra vida Cuando Trabajo Con pacientes Terminales Hay un antes Y un después Y Realmente Te dicen Si yo volviera El tiempo atrás Disfrutaría más Cada minuto De mi vida Me di cuenta Que lo mal Lo malgasté En un montón De cosas En un montón De rabietas Que no eran relevantes Me privé De decirle A alguien Cuanto lo quiero A una disculpa Un malentendido Y empiezan a vivir El momento a momento Que ese es La esencia Aprender a vivir El momento a momento Bueno Otra Otra Cosa que les quería Hacer recordar Es que El miércoles Que viene Voy a transmitir A través de mi canal De YouTube Voy a empezar a transmitir Constantemente Los miércoles A la misma hora De 17 18 horas A través de mi canal De YouTube El desafío de la vida Así que bueno Ahí lo transmito en vivo Y ahí en esa plataforma Va a quedar Grabado el programa Voy a ir tratando Como siempre Los temas que a ustedes Les interesan Los que me van haciendo llegar Este era un tema Muy pero muy pedido El miércoles que viene Tengo el sorteo De Genoveva Como es de costumbre Nuestro lugar amigo De confianza Un almuerzo Para dos personas Atenedor libre Hay parrilla Pastas y demás Así que todos Los que quieran participar Me hacen llegar Ya sea al Facebook El desafío de la vida A Instagram El desafío de la vida O a mi mail El desafío de la vida 2021 Arroba Gmail Su número de documento Su número de documento Y su nombre Y participan del sorteo Les recuerdo Que los que ya estaban Anotados Siguen participando De nuestro sorteo Así que Los que estaban anotados Y no ganaron Siguen participando Del sorteo Creo que este tema Es un tema El que trate hoy Para reflexionar Durante la semana Para prepararnos Mucho para las fiestas Siempre que viene Fin de año Tenemos un raconto A veces es positivo Y a veces no tanto Y el tema es Bueno ¿Por qué tantos años Llegamos a las mismas situaciones? ¿Por qué tantos años Llega el momento De las fiestas Y siempre Los mismos problemas Pasan un año Pasan dos Pasan diez Y le escuchas a la gente La misma historia ¿Cuál es el límite Que nos pone? ¿Cuáles son los enojos Que nos resuelve? ¿Es quererme Hacer las cosas De esa manera? ¿O es sobrevivir? En vez de vivir Sobrevivo Lo que decimos siempre La vida es tan linda Que por qué no Permitimos vivirla intensamente ¿No? Con los seres que amamos Que a veces Pueden ser los Lasos familiares Como hablábamos ayer Con unas amigas En el club Muchas veces Los lazos de amistad Están Los amigos Están En un momento En los momentos Más difíciles Y a veces La propia familia No está Entonces Rescatar Y valorar mucho Esos hermanos De la vida Que son los amigos No perderlos Por malentendidos Y bueno Que eso es lo que más Lo que más Lo que más importa Y es lo que nos llevamos Porque todo lo material Como decía mi mamá Lo que se arregla Con plata No es problema Realmente Lo que se arregla Con plata No es problema Y como Contábamos siempre Con Susi Como dijo El papá Francisco Ningún coche Fúnebre Lleva un camión De mudanzas Atrás Nos vamos Solos Como vinimos Vinimos solos Y nos vamos Solos De este mundo Me han pedido Que trate un tema Que es La autoestima Porque dejamos Que otros Nos maltraten Física O psicológicamente Me quiero No me quiero Cómo influye El tema En la autoestima Así que La semana próxima Lo que voy a hablar Es de la autoestima Y como decía Frida Kahlo ¿Por qué caminar Si tengo alas Para volar? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Por qué me tengo Que poner límites? ¿Los límites existen O los límites Nos los ponemos Nosotros mismos? Bueno Quiero agradecer A todos Y a cada uno Los que me están Escuchando hoy Mandar un beso grande A Elida De Bahía Blanca A Matilde De Mar del Plata A Willy De Mar del Plata A Juanita A su mamá A Tito A María Inés Elba Y Ringo No me quiero Olvidar de ninguno A Norma De Australia A Checho De Inglaterra A todos Y a cada uno De los que me están Escuchando A todos Y a cada uno De los que hacen Que el programa Hoy esté acá al aire Y mandarles un beso A todos Y por supuesto Como siempre Brindo por la vida Por la vida Por el amor Con todos ustedes Gracias a todos Gracias por estar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!